Con ustedes, el señor Pedro Bongo. Mi vecinita me anda diciendo, contigo gordo, canchis, canchis, bailo la danza, canchis, canchis. Contigo gordo, canchis, canchis, bailo la danza, canchis, canchis. Sonido Bongo, el original, marca exclusiva de Titano Records. Es la chiquilla que a mí me quiere, conmigo quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Conmigo quiere canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Esa señora con su marido, esa señora con su marido, todas las noches, canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Todas las noches, canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Con ustedes, el señor Pedro Bongo. Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio, pero ya sabe, canchis, canchis, bailar la danza, canchis, canchis. Sonido Bongo, el original, marca exclusiva. Bailando danza, canchis, 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 de día y noche, canchis, canchis, bailando danza, canchis, canchis. Y ahora, vamos todos a bailar con los nábitos. Oye, chica, ven, vamos a practicar el canchis, canchis, canchis. Yo te enseño, verás que sabroso es. Con ustedes, el señor Pedro Bongo.